La clave en la técnica de defensa personal es la respiración. Endereces un poco. Cierre las piernas. Respiramos por la nariz y exhalamos por la boca. Muy bien. Vamos a pasar ahora a una de las técnicas básicas de la defensa personal. ¿Qué tal? Básicas, sí, ¿cómo no? Aquí todo en la idea es básico, fácil, sencillo, mínimo. Nosotros ya no le creemos, ¿sí o no? Roxana, ¿me ayuda, por favor? Vamos a explicar una primera técnica. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¿Qué pica yo eres? Saludo. Mirándome a los ojos. Siguiente ese evento de pecho. Saludo. Yo creo que lo mejor sí es empezar por algo básico. Las llaves son pequeños movimientos que inmovilizan al oponente por la presión y el dolor. Ajá. Vamos a intentar algo. ¡Jusco! ¿Qué? Que me tomes la celapa, ¿sí? ¡Ay, ya, 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 ya! ¡No, no, no! ¡Suelto! ¡Ay, ya, ya, ya! Adiós. Tal cual como te enseñé, ¿bien? Vas a tratar de salir de por encima. ¡Ah! Cata Ay, Jessica, nos están pegando durísimo No, Catalina, tranquila Te mostrémosle de dónde venimos Del barrio Vaya, listo, listo Ay, no, necesito un oponente más fácil No, no, equation Sakala ¡Ah! Bueno, vamos a darle gusto a Catalina Ahora van a combatir Jessica y Catalina Eviten golpearse en la cara, ¿de acuerdo? ¡Ay, Jessica! Golpea usted primero Golpea usted primero, ágale ¿Segura? Sí, segura, a mí no me duele ¿Segura? Dele, dele Ay, Jessica, ¿me dolió? Ya mira, discúlpenme, amiga Espero que por lo menos estos sí hayan logrado comprenderlo bien Agente, no nos subestime Usted no sabe de lo que nosotras somos capaces ¿Cierto, Jessica? Ahora sí les vamos a demostrar lo que sabemos hacer Ay, 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 mi brazo ¿Está bien? No Por eso me llaman la diabla, papi Ahora entiendo por qué dicen eso que en la guerra y en el amor todo se vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!